Y más que inquietud, yo usaría la palabra preocupación, gran preocupación, voy a tratar de inquietar en todo caso al Consejo Deliberante para que vea la realidad de un servicio público, como es el servicio de transporte de pasajeros, un servicio esencial, que en la idea nuestra, en el diagnóstico que hacemos, era malo, que se hizo más malo a partir de menor calidad, a partir de los cambios que se hicieron en el centro de la ciudad en abril del 16, y mucho más de menor calidad y de menor cantidad. Faltan 150 kilómetros en este contrato de la nueva concesión. Faltan 150 kilómetros de áreas urbanas, de calles que eran servidas. Lo que yo voy a tratar de hacer ver centralmente al Consejo Deliberante es que el gobierno municipal, el gobierno actual, a contramano de lo que en el mundo se hace, ha priorizado al automóvil, con toda su ineficiencia en el gasto energético, frente al transporte público, se está viendo en la discusión de la tarifa, que están mal las ordenanzas, tanto de marco regulatorio, como la ordenanza que lleva a este contrato de concesión, están mal, no están redactadas con la profundidad y la precisión que debiera ser, tienen dificultad para establecer el precio del contrato, eso no puede ser, la necesidad entonces de que se defina la constitución de un comité político técnico, digo yo, es un trabajo técnico, pero a la vez es un trabajo político, que reestructure profundamente y en forma progresista, en forma democrática el servicio de transporte público de pasajeros de Paraná.